Y por cuarta ocasión el Dalai Lama está en nuestro país. Su estancia será hasta el próximo martes y tiene una agenda apretada de conferencias y actividades. Eso sí, nada, nada que ver con el presidente de la república, con secretarías de estado o con gobiernos priistas. El representante del budismo del Tíbet, el Dalai Lama, se encuentra en México. Del 12 al 16 de octubre, en lo que es su cuarta visita a México, el espiritualista estará dando el mensaje de paz y armonía. En conferencia de prensa, el budista habló de la violencia que atañe al país. Me entero que continúan las matanzas y estos actos de mucha agresión que me entristecen. Es algo triste. Tenemos que actuar de alguna manera para poder sobreponernos a este tipo de situaciones. Aprovechó de mandar un mensaje acerca de la difusión de noticias en los medios de comunicación. No solamente se incluyen noticias sensacionalistas, sino también mucho énfasis en lo negativo, en las noticias que son malas. Entonces, para el lector que lee estas noticias negativas y no encuentra noticias positivas, esto hace que se tenga un sentimiento de frustración, de un futuro oscuro. Asegura que existen otras naciones violentas como Siria. Por ello, insiste que los medios deben difundir valores humanos. Creo que los medios también tienen una gran responsabilidad para promover los valores fundamentales y también promover la armonía interreligiosa. Después de la conferencia, se develó una figura del Dalai Lama que estará en exhibición en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Lenin Gudiño, TBC Noticias. T Honest.